la ignorancia de la sangre en este fin de semana ya la podéis ver en toda España y espero que vayáis muchos no a ver este thriller por muchos motivos mira le preguntaron a Juan Diego Boto su prota por qué iría a saber esta película y él dijo porque es una película de Gómez Pereira porque hay intriga emoción y romance y porque yo salgo lo justo y necesario o sea dice estas cosas y se queda tan feliz yo iría fundamentalmente porque es la vuelta de un amigo muy querido de un director al que has visto hace muchos años y que tenía muchas ganas que volviese al cine que siempre que le veo le digo pero cuando vuelves al cine y él siempre dice pronto pronto Manolo Boto de Gómez Pereira buenas noches buenas noches muchas gracias imagino que con ganas no esta sí que la has cogido con ganas con ganas y con nervios también ahora en este momento claro porque ahora se estrena Juan Diego complejo complicado como siempre nunca tengo que nada facilito nunca me lo ponen fácil y no es divertido lo fácil y aquí evidentemente había un reto pero un reto es claramente un personaje complicado en una historia complicada pero con Manolo cerca pues siempre todo se hace más fácil un director con el que querías trabajar hace tiempo y lo has comentado más de una ocasión sí yo creo que todos los que todos los de mi generación en algún momento hemos querido trabajar con Manolo hemos crecido viendo su cine y estuvimos a punto una vez con una historia que al final no cuajó y ahí está todavía dandole una vuelta era una peli barata en un guión muy muy caro que no se pudo hacer y bueno por fin surgió la oportunidad así que de cabeza claro te llama Gerardo Herrero subproductor y te dice si quieres hacer esta película cómo es un poco todo el proceso para que tú te metas de lleno en este thriller pues hace tiempo que Gerardo y yo queríamos queríamos hacer una película juntos pero te estoy hablando ya desde hace creo que sé 10-15 años incluso estuve a punto de hacer los series difíciles que me apetecían pero finalmente la dirigió y bueno hemos seguido nos hemos seguido viendo y tal entonces coincidió es una suma de casualidades porque tampoco te planteas la siguiente película va a ser esta o voy a hacer esto yo creo que todo funciona a través de las emociones y historias que se cruzan en tu vida pero en este caso fue a Gerardo le llegó un guión una adaptación de una de una primera adaptación del Ciego de Sevilla que que finalmente no le decimos porque se en paralelo se empezó una serie y fue que también fue una casualidad ¿no? sobre el Ciego y y condenados al silencio yo había leído el Ciego de Sevilla y porque me gusta mucho la literatura negra ¿no? y y conocí a Robert Wilson y Gerardo también es es le gusta mucho el el policiaco y la novela negra y tal y entonces me dijo que que bueno que a él le apetecía producir una película con que tiene una novela de Robert Wilson y yo me empapé de todas las otras había leído dos La ignorancia de la sangre me parece que es la última de las cuatro que ha escrito sobre el personaje entonces me parecía que era en este momento lo que se podía contar de Sevilla de este personaje con una realidad social que está ocurriendo y que y que yo creo que conecta mucho con con el espectador y que es muy reconocible ¿no? y nos pusimos en marcha empezamos a trabajar Nicolás Sahat que 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 es el que ha hecho el trabajo más más duro al principio además porque porque adaptar la novela no es no era fácil es una novela muy cinematográfica pero es muy extensa muy sofisticada con muchas tramas y entonces ahí empezamos a trabajar media que él iba avanzando haciendo la escaleta de la novela pues bueno pues fuimos avanzando en en la escritura del guión a mí fíjate cuando le decía a Juan que me parecía muy complicado bueno eso os lo digo a Juan es porque es un personaje ya hecho que viene de tres aventuras anteriores bastante complicadas y hemos visto también yo que me he leído las cuatro novelas hemos visto también su trayectoria personal o sea no solamente la trayectoria profesional y los casos como los ha resuelto sino como llega a esta cuarta que llega ya con mucha presión muy sometido a muchas cosas ahora hablamos un poco más de lo que se puede hablar de un thriller de una película suspensa porque si no nos la cargamos pero bueno hablaremos un poco y lo que sí es de hecho es que tiene un pasado detrás y justo arranca la novela y la película igual en un momento de muchísima tensión este personaje tanto personal como profesional ¿no? ¿cómo recoges eso? porque el espectador tampoco tiene por qué haber visto ni leído nada ni leído las cuatro novelas exactamente sí además es un personaje del que se da mucha información a diferencia de otros personajes de género que normalmente son son mucho más opacos y de su vida personal sabemos poco normalmente son poco transparentes en este caso no la novela es muy es muy explícita y da muchos detalles de su vida personal de hecho la primera novela se centra mucho en su pasado en el pasado de su padre en toda su historia de su infancia como se vincula él con el personaje de Jakub que aparece en la última en la película que hemos hecho con lo cual había todo un montón de información que nosotros teníamos que Manolo tenía que yo tenía como actor que no aparecía en el guión y que de vez en cuando volvíamos de hecho es una conversación que teníamos frecuentemente en rodando la película de pero esto esto lo sabemos nosotros pero lo sabe el espectador o sea esto está en el guión porque claro nosotros contábamos con un montón de información que hablábamos que obviamente no está en la película ni tiene por qué estar pero eso lejos de de ser un problema todo lo contrario fue yo creo que jugó a mi favor un actor normalmente no dispone de tanta información de un personaje y aquí tenía prácticamente todos todas sus referencias biográficas las tenía desde su infancia hasta el día de hoy y es muy descriptivo en cómo narra los sentimientos la presión que tú decías es un tipo sometido a mucha presión y cómo llega hasta el momento en que lo encontramos está muy descrito de modo que yo tenía muchísima información para construir este personaje luego eso teníamos que mostrar hasta donde podíamos enseñar qué es lo que se lo que se ve en la película pero bueno creo que para un actor tener mucha información nunca está de más sí Manuel porque esta película tú decías es muy actual es verdad pero yo creo que este hombre todo lo que escribe dentro de que evidentemente juega con el género con el thriller con el suspense como buen novelista de negro pues evidentemente sabe jugar con esos elementos pero representa muy bien y a mí me da mucho miedo no solamente las dos historias paralelas que en un momento dado pueden juntarse habló de la amistad que mantiene con este amigo infiltrado en grupos cerca del terrorismo islamista y que quieren eso si lo podemos coger que quieren introducir a su hijo a él empiezan a entrar dudas al personaje del detective del comisario por un lado y por el otro pues el secuestro del hijo de su amante por las mafias rusas y como operan en Marbella y tanto una cosa como la otra son muy actuales pero a mí lo que me da miedo es que esas mafias están ahí y hacen un poco lo que les da la gana y en la película a mí ya me dicen que esto no es ficción es decir bueno es ficción evidentemente lo que vemos pero que que no está tan lejos de la realidad imperante está está bastante cerca y como vivimos con ello realmente es peligroso y da mucho miedo porque el valor de la persona es cero o sea el ser humano para ellos hay un momento que se antepone por supuesto el dinero y la droga y la prostitución entonces es muy complejo y luego hay muchas relaciones ¿no? y eso es muy peligroso entonces quiero decir que es una realidad que vivimos constantemente aparte de otras como como están sucediendo ahora mismo alrededor pero sí sí es muy 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 real en eso Robert Wilson yo creo que siendo un escritor que no vive en España vive en Portugal pero sí que es muy cercano ¿no? y entonces se ha empapado de todo eso y es bastante tiene un tratamiento bastante realista ¿no? pero ya no solamente con las mafias sino con los grupos yihadistas ¿no? y todo ese drama que hay ¿no? y las relaciones que pueda haber incluso son muy sofisticados incluso a la hora de conseguir dinero a través de estas mafias también probablemente o sea que bueno el el momento actual yo creo que que es ya no digo o sea no creo que tengamos que salir con miedo constantemente pero sí sí hay que tener una predisposición a que esto no se desarrolle más ¿no? o sea hay que decir que es que es importante también la película no no es una película sesuda de estas que tenga que pensar el público va a ver una película divertida en la que lo va a pasar bien y mal eso está muy claro es un thriller y y lo que decía Juan Diego y apuntaba con la suerte de tener una serie de elementos de personaje que le hace y yo creo que eso está escrito muy bien en las novelas tiene un arco dramático estupendo porque a veces el thriller o las películas de acción esta es una película que tiene mucha acción además pues se pierden un poco lo que son los personajes pero el tuyo concretamente tiene un arco dramático fascinante y además vemos un hombre preocupado un hombre lleno de amor un hombre que se plantea muchísimas cosas un hombre al que le vemos con miedo en una secuencia muy determinada que no voy a contar en el que no sabes muy bien y la mirada de ese personaje está el miedo más latente con lo cual es una gozada que tenga ese arco dramático sin duda y encima participa en una película de acción que no hacemos muchas que no hacemos muchas y yo menos sí la verdad es que desde el principio cuando empezamos a hablar con Manuel una de las cosas que teníamos claro y que nos gustaban a los dos era que el tipo fuera un ser humano normal quiero decir lo normal por muy determinado que seas por muy profesional que seas por muy buen inspector de policía que seas lo normal es que ante determinadas situaciones tengas miedo y lo que hace de un personaje heroico si queremos usar esa palabra lo que hace de un personaje heroico un héroe no es que no tenga miedo sino es el hecho de que a pesar de ello se enfrenta a las situaciones y esto es lo que queríamos construir un tipo que sí vemos que es un poco el personaje que describe Wilson no es un tipo obsesivo con su trabajo muy involucrado en su trabajo que realmente le gusta y cree en la justicia y cree en el trabajo policial pero a la vez es un tipo que en este momento en el que lo encontramos está enamorado sitúa el amor por encima de todo y es capaz de incluso saltarse aquello en lo que cree por la relación que tiene con Consuelo y con su hijo el personaje que interpreta Paz Vega y es verdad que era muy bonito enfrentarse a un personaje que arranca con una cierta estabilidad con una cierta alegría de encontrarse bueno pues ha vuelto a enamorarse está en un momento como que parece que se está recuperando y se tiene que enfrentar a todo esto que le pasa a todo este thriller donde se mezcla la mafia rusa con el islamismo radical con el secuestro del hijo de la mujer que ama y claro todo eso pues le va sometiendo a ese arco dramático que decías yo creo que en el fondo es una gran historia de amor esta película es decir hay una historia de amor obvia que es la que mantiene con el personaje de Paz Vega pero además es un amor el que siente hacia su amigo del alma que le hace dudar en muchos dados el amor que estos sienten a su vez hacia sus hijos que lo llevan en la propia sangre y que a veces evidentemente también se expande de otra forma o sea el amor es un tema muy presente en toda esta película vamos o es lo que yo percibo sí es algo que no es que subyace la sangre también evidentemente esa herencia de la sangre de esa herencia que se transmite a través de la sangre de padres a hijos porque hay un pasado o sea hay venganza también y como los hijos heredan esa sangre siendo ignorantes un poco de la situación y los lazos de amistad están muy presentes o sea el amor es el motor un poco de la historia el motor también tanto el amor al hijo de Consuelo como a Consuelo para que Falcón cruce la raya y se someta a esa presión e intente ayudarla y a recuperar ese niño entonces todo eso es por amor evidentemente o sea y además sin intentar romper las reglas que es lo difícil porque es un personaje muy honesto desde el principio ¿no? la honestidad está en Falcón desde el principio de la película son esto con lo que piensa con lo que quiere y a quien quiere eso es fascinante en un thriller porque normalmente los thrillers van de otra cosa con mis respetos de todo pero normalmente van de otra cosa venganzas y punto y poco más ¿qué viste en Juan Diego? para decir tiene que ser Falcón porque está en el casi cien por cien de la película aunque él dice que sale poco bueno primero no bueno es el protagonista pero la película además está muy están muy los dos todo el tiempo es decir que eso es bueno también para porque de alguna forma el espectador también se identifica con ellos pero con Juan ahora va a mirar para otro lado también que él ha dicho que estuvimos a punto de rodar una una película de esas que teníamos muchas ganas yo de trabajar con él porque a mí le conozco desde afortunadamente conocí también a su madre desde hace mucho tiempo a Cristina y a Juan le conozco desde que tenía 12 años o 13 más o menos y le he visto crecer no le viste con 5 porque ya con 5 salió en el cine la primera vez que le he visto en la televisión de Ana Belén en Cómo ser mujer y no morir en el intento entonces Juan hacía tu hacía de hijo de Carmen Moura de Carmen Moura es verdad y es la primera ya la he conocido antes pero es la primera vez que trabajamos y estaba ayudante y entonces le he visto crecer le he visto crecer a un actor a un ser humano pero que además tiene una gran vocación que es fundamental una seriedad y luego además tiene una parte creativa fantástica porque escribe muy bien entiende la escritura o sea quiero decir que eso para un actor a mí me parece que ya es un es un más o sea quiero decir trabajar con Juan a la hora de analizar un texto te estás enfrentando casi a un co-guionista contigo entonces es muy preciso tanto con y luego técnicamente también entonces es una delicia porque los rodajes tienen mucha tensión tienen muchos problemas y entonces a veces hay que resolver cosas que que suceden de una manera inesperada y entonces la tranquilidad aunque luego los nervios vayan por dentro pero la tranquilidad que respiras con él es fantástica y luego pues la capacidad de crear ese personaje con toda esa información que decía Juan que tenía y lo hemos hablado muchas veces yo recuerdo que el primer día de rodaje con Alberto San Juan y con Juan que era una escena compleja cuando se encuentran los dos en Madrid una escena que tenía casi como siete o ocho páginas donde era fundamental dar esa relación de amistad ya y crear y los personajes que estuvieran contados en esa escena estaba ya en el personaje y Alberto también pero era fundamental que el primer día de rodaje porque a veces a medida que vas avanzando vas creando vas creando vas buscando y por supuesto que luego seguimos buscando pero ya estaba ya estaba ahí Falcón ya estaba el personaje ya estaba la sensibilidad la manera de mirar la manera de enfrentarse a su amigo Jakub todo eso es todo eso es fantástico porque ahí tienes trabajamos con un tiempo determinado tenemos que dar un resultado son unas semanas y a veces no te puedes entretener demasiado aunque ya se ha hablado mucho que es lo fundamental antes de los personajes y de la historia que íbamos a hacer yo quiero alguno de tus rodajes a cubrir alguno si me he dado cuenta de una cosa fundamental para los actores imagino que Juan eso si es bueno para él y es la libertad es decir una vez hablado una vez concretado es un hombre que explica mucho todo y que lo tiene muy claro con vosotros y habla con vosotros aparte que te dé la suficiente libertad como para poder crear una vez que se entiende o que has hablado con el director y eso imagino que es un gustazo para un actor si es un placer no solo la libertad que es verdad que te da mucha libertad los actores necesitamos ya con el paso del tiempo puedo atreverme a decirlo una suerte de libertad restringida o por lo menos sentir la red es verdad que necesitamos libertad necesitamos ese espacio para que surja la creatividad para atrevernos a proponer cosas sin sentir que vamos a ser censurados por ello pero además necesitamos saber que nos movemos dentro de unos parámetros que están delimitados y Manolo esos parámetros los delimita muy bien es decir te dirige no es que solamente te deje hacer es que te dirige y sientes que si en algún momento haces alguna extravagancia o te sale mal te lo van a decir o sea que tienes red que te puedes atrever a mucho porque si la cagas va a venir el director y te va a decir bueno este disparate vamos a hacer otra toma y eso da mucha tranquilidad y refuerza el que te atrevas a proponer más cosas porque sabes que bueno que los parámetros están definidos a dónde queremos ir a dónde queremos llegar está definido eso te lo ha marcado bien el director y además si de repente se te va un poco la cabeza pues va a venir alguien a decírtelo además destacaba y lo destaco cada vez que me lo preguntan no voy a decir que el cine no tiene misterios para Manolo pero son muchas las películas que lleva encima y es mucho lo que sabe de cine pero y es algo que tanto lo valoro yo como lo valoraba el equipo técnico la forma en la que mueve la cámara la forma en la que resuelve técnicamente las secuencias es de alguien que sabe mucho de cine que sabe mucho de cine y que a la vez se mantiene despierto porque se podría acomodar a bueno lo que ya sé pero por los referentes incluso que traía cuando hablábamos los referentes decían bueno pues me gustaría que la música fuera tipo esta eran siempre referentes contemporáneos o sea se nota que es alguien inquieto y que sigue amando el cine y fíjate que es un gran artesano que yo para mí es un piropo cuando dicen Manolo Gómez Pereira un gran artesano me gusta porque también le llamaban a John Ford gran artesano ahora cuando se ha muerto y con el paso de los años pues todos los eruditos que entonces valoraban sus películas de una forma no falta más que ir hacia atrás ahora le consideran un genio pero entonces era un artesano y yo creo que que los artesanos incluso en el cine español han hecho grandísimas películas porque estás al servicio yo digo que es un artesano porque todos los elementos que contiene una película están al servicio de la historia primero y segundo porque no hay que destacar ni más ni menos sino que la historia hay que trasladarla al espectador y que ésta guste y te ha pasado en la comedia y ahora te pasa en este caso en el thriller no has hecho una película personal de autor con planos muy determinados secuencias y ritmos muy a lo mejor a tu gusto sino has hecho una historia en función evidentemente de que guste y eso es lo que yo llamo artesano ¿te molesta el término o te gusta? No, no me molesta absolutamente no es peyorativo además no lo considero es un trabajo artesano el cine evidentemente luego siempre está tu punto de vista va a estar ahí siempre que te enseñas de la manera que incluso cuando se ha hablado siempre del cine de autor o que haces cine de autor o no de autor eres autor desde el momento en que eliges y te enseñas y colocas la cámara en un momento determinado en un sitio determinado y diriges a los actores estás eligiendo y está tu mirada de alguna manera está ahí en el género que sea y luego somos artesanos evidentemente porque el cine tiene un lenguaje que tienes que utilizar luego lo puedes reinterpretar y tal pero el cine el cine se hace con un trabajo de mucha gente que tienes que que tienes que contagiar de tu pasión también pero caminamos juntos o sea el cine no lo puedes hacer solo la escritura sí pero el cine la pintura también la música también pero el cine tienes que tienes que hacer ese trabajo con todos es un trabajo muy artesanal o sea quiero decir que que no no me molesta en absoluto a Juan siempre le tocan normalmente personajes a veces muy entormentados complejos en general y yo siempre me pregunto ¿y por qué nunca te ven en comedia? eso mismo y ahora que tengo un director que ha hecho comedias muy brillantes porque hay que reconocerse las ha hecho muy brillantes ¿por qué tú crees que a Juan nadie le ve en comedia? porque sabes que los actores dramáticos son grandes actores cómicos también sí pero Juan tiene tiene mucho sentido el humor y hará comedia muy pronto a mí me gustaría hacer es decir no 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 a mí a mí me gustaría hacer una comedia con Juan no sé si será pronto o dentro de no sé cuánto tiempo pero estoy convencido de que la haremos la haremos porque hay no sé hay una complicidad en cosas en humor hablamos incluso cuando está rodando y hay un punto de vista de las cosas además Juan escribe muy bien y tiene mucho sentido la comedia esta obra de teatro que es fantástica tiene un punto sutil pero que es muy difícil de llegar ahí de pronto y conectar con el espectador de sobrera ya conecta a Juan y está escrito bueno entonces entonces se ve es lo que destila ya ves que hay talento para la comedia también tiene ritmo tiene precisión entonces yo creo que todo eso son elementos fundamentales para la comedia Manolo siempre dice que le queda pendiente una comedia musical o sea que creo que ahí debemos encontrarnos ahí debemos encontrarnos porque si no en otra cosa yo cantando puede provocar mucha risa y no cantando y no cantando pero ya cantando eso que tenemos ganado pero es curioso que por ejemplo en teatro que es verdad y tú lo sabes Juan que lo que mejor funciona entre comillas nunca se sabe lo que puede funcionar o no en nada menos en el teatro que sabes que es toda una aventura pero siempre dicen no lo que mejor está funcionando lo que mejor funciona es la comedia tú en teatro comedia poca aunque pueda tener sentido del humor muchas de tus funciones hay momentos en que sobre todo lo que tú has escrito que la sonrisa más que la carcajada la sonrisa en algún momento si relaja un poco la tensión a la que nos sometes en la última ocasión en la nave de español que no hubo ni una tos mira que es difícil estamos todos ahí pasar a veces acongojados nunca mejor dicho con esa función extraordinaria bueno pues a lo que voy en teatro tampoco has dicho me voy a lanzar a hacer comedia no la verdad ni a escribirla la verdad es que no yo creo que todo lo que he escrito tiene siempre un punto de comedia es verdad que me tiran a la hora de escribir las historias dramáticas pero también es verdad que no concibo el drama sin la comedia creo que para que un buen drama funcione tiene que tener un momento de comedia si no se hace insoportable y porque además la vida es así en los momentos más dramáticos es cuando te empiezas a reír de la forma más inesperada yo creo a lo mejor está mal decirlo pero creo que a todos nos ha pasado en algún momento en un tanatorio de un amigo tener un momento de no poder de esa risa histérica de no poder parar por la situación más absurda la vida es eso entonces es verdad que las historias que he contado en teatro siempre tienen al drama pero también es verdad que todas ellas tienen un momento o varios momentos de comedia que me parecen inevitables yo siempre digo que los personajes más dramáticos que yo he visto en el cine de comedia son los que ha escrito o co-escrito pero sobre todo ha dirigido Manolo Gómez perdieron sus películas porque algunos de ellos eran casi yerma lo que les pasaba es decir era totalmente trágico eso se llamaba la gente se reía como eran todos los hombres de todos los hombres los iguales y algunas de esas mujeres y sin embargo bueno pues llevaba a un extremo evidentemente cuanto más se sufren más se hace reír a la gente utilizando una serie de resortes bueno chicos vamos a media hora y me dicen que tengo que despedir que la ignorancia de la sangre está ahí para el gusto de todos que es un placer que Manolo Gómez Pereira vuelva otra vez al cine me da igual yo no le voy a preguntar eso de ¿y para cuándo comedia? porque cuando hace comedia le pregunta para cuándo cambia de género y cuando está del otro lado porque no hace comedia que haga lo que le dé la gana pero que haga cine Juan Diego desearte lo mejor es poco es decir en teatro eres una bestia parda porque lo eres perdón muchísimas gracias es impresionante encima de un escenario muchas gracias y eso que tiene menos experiencia es cierto que en el cine donde llevas desde los 5 años pero le has cogido gusto a eso y para los espectadores de teatro como en mi caso es un auténtico placer contemplarte en unas tablas y ya no te digo en el cine así que dentro de los tiempos que corren que no son buenos porque no son buenos que este hombre tenga un poco de dinero para meterse en la dirección que tú sigas tu camino en la actuación sea en cine o en teatro pero que nos brindes cosas tan buenas como las que últimamente nos das muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad Juan Diego muchísimas gracias Manuel y toda la mierda del mundo para esta peli la ignorancia de la sangre más tiene un tipo precioso sí verdad venga seguimos con más estrenos gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina